Y.X. Buenos días. Vamos a ver si en quince minutos podemos solucionar un poco de problemas que han salido, no esos del matrimonio, pero alguno más. Yo soy Stelio Bercerra, Soy italiano y pido perdón para mi itagnol como idioma. Lo intentaré. ¿Cuánta gente aquí sabe surfear un poco? Bodyboard, skateboard, muy bueno. Vamos a ver por qué necesitamos aprender eso. Les voy a contar una pequeña historia. Lo que hago yo por trabajo es generar problemas nuevos a las empresas. Básicamente es hacer que las empresas dejen de enfrentarse a los mismos problemas y enfrentarse a problemas nuevos. Soy un profesional troublemaker. Sigo trabajando en muchos países del mundo y hoy les quiero contar una pequeña historia. Una pequeña historia para ver qué está pasando y si estamos listos para eso. Dije, pequeña, no se preocupen. Llevamos un siglo diseñando y implementando organizaciones para que sean durable, estable y predecible. Y este es un hecho. En el siglo industrial, en el 900, esto se necesitaba. Y así hemos creado, Taylor creó el management para separar los que pensan de los trabajadores y todo está construido encima de eso. Lo que nos enseñan en la business school está construido encima de eso. El problema es que el siglo 900 es como una hype debajo en la historia de la humanidad. La complejidad que había hasta ese siglo, porque la gente interactuaba mucho, había mercados locales, craftsmanship, muchas interacciones humanas, la complejidad estaba muy elevada. Se bajó con la producción industrial de masa, la masificación. Y hemos vivido en la ilusión que se podía quedar así. Lo que pasa es que con la era industrial, la complejidad está otra vez muy elevada y necesitamos actuar de una forma diferente. Es tan simple. Si dibujamos la historia de la humanidad, el siglo de la complejidad así, esa se llama la bañera de Taylor. Podéis ver por qué. Esa bañera desaparece. No la hay. Es una ilusión. Hemos generado esa forma de colaborar en un sueño. Y ahora no estamos despertando. Eso es lo que pasa. Y entonces, estas son las consecuencias de que la gente se despierta y ve que el 1% no puede controlar el 99% de una forma que sea buena, que sea eficaz, que funcione. Ya, no es más posible. Por suerte, hay también buenas consecuencias. Ahora, por la primera vez en la historia de la humanidad, la gente se puede organizar sin control central para crear valor. Acaba de pasar, la habéis escuchado, acaba de pasar en París. Pasa todas las veces que es necesario hacerlo y no hay tiempo para esperar un coordinamiento centralizado. Hoy sabemos cómo se hace esto y por la primera vez en la historia de la humanidad, un problema puede nacer hoy en África, el lunes se discute en Asia y el miércoles se soluciona en Estados Unidos. Esto pasa ahora por la primera vez en la historia de nuestra humanidad. Entonces, lo que se hace hoy, se miran las tecnologías. Miramos que lo que está... Esa es la hype curve de Gartner. ¿A dónde están las tecnologías que están en hype ahora y la que están llegando? Y miramos ahí y vemos que ahí está llegando Human Augmentation, Brain Computer Interface. Y nos quedamos un poco incómodos con eso, ¿no? Dice, mi cerebro será conectado en el cloud y lo que pienso de mis compañeros está en el cloud y mi jefe será un smart robot. Eso es lo que va a pasar. Y nos estamos preguntando mucho cómo va a cambiar el trabajo y la vida por eso. Si miras bien, esta cosa no pasa ahora por la primera vez. Sigue pasando. Esa disruption, hay un buen libro de Christiansen, de Innovators Dilemma, esa disruption sigue pasando. La rueda, la prensa, el vuelo. Pero sigamos generando cosas y la relación entre nuestras tecnologías y con nosotros, con el ser humano, es muy íntima. Es una relación muy íntima. Nos gusta mencionar lo que dice... ¿No va? Yes. Marshall McLuhan dice que formamos nuestras herramientas y luego estas nos forman. ¿Vale? Y aquí es el tema, lo que pasa, lo que generamos en el tema de tecnologías. Es una extensión de lo que estamos haciendo como humanidad. Queremos ir más veloz, queremos llegar más lejos, queremos computar más eficientemente y generamos tecnologías. Pero esas tecnologías cambian también, nos ayudan en nuestra evolución como humanidad. Al final, lo que quiero decir es que no tenemos que mirar en las tecnologías, pero tenemos que mirar en las personas. No es un tema de cómo generamos tecnologías, sino por qué generamos tecnologías. No es un tema de ordenadores o armas, es un tema de lo que queremos hacer con esas tecnologías. Por eso la generamos y por eso la utilizamos. ¿Vale? Por esa razón, nosotros trabajamos así con las empresas en la era de la informática, co-creamos así con las empresas, porque así las personas pueden sacar lo que tienen por dentro, en todo el nivel del cerebro, no solo la parte cortical, racional. Esa interacción es muy importante. Y actuando así con las empresas, también multinacionales, no solo startups, en el largo de algunos años, hemos observado cambios que se están generando hoy en las personas y que van a generar las tecnologías. Y ahí también está la tecnología de la empresa. Cómo se hace una empresa, la van a generar en 20 años. Les voy a poner tres. El primer factor es que la complejidad es la realidad. La gente sabe que hacer un plano y intentar controlar cómo la vida va, porque vaya como el plano, ya no funciona. Se podía hacer en algunas cosas en la era industrial, ahora no funciona, ya más. Eso es muy importante, porque eso generará las tecnologías que necesitamos por tener en cuenta de eso. Segundo, el trabajo no es un lugar. La gente ahora sabe que ir a trabajar no significa ir en un lugar, significa ir a donde es útil para generar valor. Y también las empresas, las organizaciones, se están moviendo en esta dirección para generar la posibilidad de crear valor sin ser un lugar. Tercero, las herramientas son medios, no metas. Y herramientas significa todo. También nuestras empresas son herramientas que generamos para evolver como ser humanos y para lograr nuestros rectos, nuestro purpose. ¿Vale? Hay cuatro más, si está interesado, está en mi Twitter. Hay un artículo de Attingham Post. Pero aquí el punto importante es que la empresa es una de las herramientas que tienen que acabar ser metas. Las personas no tienen que adaptarse a la empresa ya más. Son las empresas que hoy se pueden adaptar a las personas de una forma dinámica. Estamos acostumbrados a tener una jerarquía con un organizational chart. Esa es como una fotografía. Ahora necesitamos que la empresa sea como una película, que se pueda mover. Y no es un tema de horizontal o vertical. Si estás enfocado en la era industrial, lo piensas así, es un tema de ser dinámico. De ser una herramienta para que las personas puedan generar valor. ¿Vale? Entonces se necesita nueva forma de empresas que sean adaptables y como dicen a Sintaleb, antifragile. Esto significa que el cambio la pone más fuerte. No les crea problemas. No es solo resilientes, también se pone más fuerte. Es antifragile. Eso se puede hacer de diferentes formas. Todas tienen algunos puntos en común. Por ejemplo, ¿a dónde está? Ahí. Bueno. Bueno, voy así. Ahí. Valores y principios están sustituyendo roles y títulos. Tener títulos fixos en una empresa hoy puede ser un gasto, un cuello de botella. Ya no es necesario. No es necesario tener un jefe de marketing. ¿Vale? Hay muchas razones por eso, pero ese es uno de los puntos importantes del cambio que está pasando. Bueno, voy para adelante. Empoderamiento está sustituyendo el control. Empoderamiento significa darle a las personas el poder para actuar y también las informaciones para actuar. Y ahí ya no sirve controlar lo que están haciendo. Se van a equivocar, como los managers se equivocan, pero van a actuar sin necesidad de control. Y el control se va más y más volviendo en un gasto. Además, el compromiso sustituye el comando. No es necesario comandar a una persona. Es un otro cuello de botella. Las personas pueden actuar si están en compromiso con el proceso de lo que está haciendo la empresa. Si saben lo que se está haciendo y a dónde se está yendo juntos. Esta es la forma de organización que ahora la humanidad está viendo que puede ser, se puede hacer. Eso se llama stigmergia. Es actuar como un ser único, como un organismo único. Actuar viendo lo que pasa en tu entorno con las otras personas puede decidir cómo actuar sin control central. Eso ahora se puede hacer. Nosotros hemos desarrollado este modelo líquido. No quiero hablar de esto. Si queréis ver cómo esto pasa, lo estamos utilizando. Son cuatro años ahora. Está en liquidorganization.info.info. Lo importante es que nosotros somos como una molécula en una ola mundial de esto. Está pasando mucho. Habéis oído probablemente de holacracy y todo esto que está pasando. Hay una transición que está pasando. Y esta es una transición de lo que los seres humanos pueden lograr. Hay este libro que se llama The Power of Pool de John Aguil que lo explica muy bien que está pasando en el tema de personas. Estamos pasando de la posibilidad de haber acceso a los recursos e informaciones hacia atraer. ¿Actraer se dice en español? Actraer recursos y informaciones. Porque hay demasiada. Tú tienes que ser en la empresa el que atrae la información que te sirve para actuar, los recursos que te sirven para actuar. Y solo hacia ahí se puede realizar el máximo potencial de una empresa y de una persona. A los tres niveles, individual, institucional y arena, también la entera sociedad. Se hablaba de capabilities. Si estamos listos. Y aquí lo cierro. Bueno, la pregunta es ¿a dónde queremos ir mañana? No todas las empresas tienen que ser líquidas, tienen que ser totalmente dinámicas, pero tienes que entender muy bien a dónde están hoy. Hay tres dimensiones, una de agilidad operativa, de líneas, una de abertura de los flujos de informaciones por dentro y por fuera de la empresa y otra de inclusividad, de co-creación, de decisiones, de servicio, de productos. Las tres palabras son tres palabras humanas y son colaboración, conversación y co-creación. ¿A dónde está la empresa hoy en este marco? ¿A dónde está? ¿Sabe hacer conversaciones que tienen valor? ¿Sabe co-crear? ¿Sabe colaborar muy bien, como se estaba diciendo? Hoy no, no muy bien, pero estamos listos. ¿Y por qué estamos listos? Porque si nos hubieran listos, no hubiéramos generado esta nueva tecnología. Como estaba diciendo, la tecnología es una expresión de nuestro próximo paso de evolución. Y ahora estamos generando lo que necesitamos para seguir adelante, para dejar la era industrial atrás y generar algo completamente nuevo. Por eso sí estamos listos, pero al mismo tiempo tenemos que aprender nuevas capacidades para colaborar, conversar y co-crear entre personas. Y no hay un confín tan definido de instituciones, de empresas, ya es muy más sencillo, ¿no? La conversación, la colaboración se hace por dentro y con la persona de fuera. Entonces, lo que está pasando es que hay dos generaciones que están aprendiendo como surfear complejidad. No como planear y seguir en plano, sino como surfear junto a unas generaciones de empresarios y de organizational designer que lo han hecho por 30 o 40 años que están trabajando con nosotros que lo estamos haciendo de una forma nueva y necesitamos los dos. Y los dos estamos surfeando la misma ola. Es muy importante, es un concepto importante. Puedes leer, se pueden leer 10 libros de cómo se hace surf y te va al agua y te mueres. No es un tema de teoría, es un tema de aprender cosas nuevas haciéndola. Y eso es nuestro trabajo, ¿vale? Por eso sí estamos listos para empezar a aprender cosas nuevas. Entonces, mi augurio es de que todos quieran aprender un poco de surf, así eso puede pasar muy bien en la humanidad, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.